Hola a todos, hoy os traigo este maquillaje de ojos que es como un ahumado pero con un poco de destello azulado lo subí a Instagram y ahora hasta aquí en el canal también, hasta acá en el canal también si os interesa quedaos a verlo y espero que os guste y estoy que se me... lengua la traba bueno comienzo con la prebase de párpados de Nars normalmente cuando voy a utilizar sombras de Nars pues uso también la prebase de párpados de Nars utilizo el pincel 234 de Zoeva y de la paleta Night Series de Nars utilizo la sombra azul voy subiendo el ahumado poco a poco dejando toda la intensidad en el párpado móvil con el pincel de burlesque pro 09 que es un pincel de difuminar y la sombra Naked 2 de la paleta Naked Basics termino de hacer un poco el ahumado no lo quiero muy muy dramático entonces lo dejo bastante bajito y con la sombra Foxy de la misma paleta termino de difuminar hacia el arco de la ceja repaso un poquito la sombra azul y ahora justo en el centro del párpado para darle volumen voy a aplicar la sombra Tilt que se me cae de MAC que es este azul lo aplico con el mismo pincel pero con el otro lado justo en el centro es donde deposito toda la cantidad y voy difuminando un poquito hacia cada lado muy facilito muy facilito ahora voy a maquillar las líneas con el lápiz Mr. Marvelous de Zoeva que es un azul marino muy intenso y le voy a sacar punta para no sacarme un ojo voy a matizarlo todo a la vez que lo difumino con el pincel Pro 10 de Burleska que es tipo Bolly y con la sombra azul de la Night Series con la misma que hemos utilizado al principio y lo que hago es a toquecitos y arrastrando un poco pues se va matizando, se va quedando más sellado y le voy dando la intensidad de color de la sombra como tiene muchos destellitos pues se quedan adheridos mejor en el lápiz o si solamente hubiésemos usado esta sombra sobre una base que ya sea grasa porque si no sobre sombra, o sea sobre el párpado directamente pues ya habéis visto que prácticamente no deja los destellos vuelvo otra vez con la sombra Naked 2 y vuelvo a difuminar un poquito todo el borde pasamos a rizar y maquillar las pestañas utilizo el riz a pestañas de Subemura y la máscara In Extreme Dimension 3D Black de MAC termino con las cejas y hoy únicamente voy a aplicar el Gimby Brow de Benefit en el tono Medium Deep hoy no quiero aplicarme base de maquillaje pero sí que quiero mejorar un poco el aspecto de la piel en general voy a utilizar el corrector Fit Me de Maybelline y el tono que utilizo es el tono 20 lo estoy probando, la verdad es que lo he utilizado solamente como 3 días y de momento me está gustando bastante y aguanta bastante bien antes de nada lo que voy a hacer, aunque no voy a llevar base voy a aplicar el Professional de Benefit que me unifica un poquito la piel y el poro lo difumino con el pincel 140 de Makeup Forever de esa manera unifico el rostro sin llegar a aplicarme base de maquillaje ahora para sellar y unificar un poquito el tono utilizo los Deluxe Multi Effect Powder en el tono DM2 de Flormar a veces parece que digo las cosas de carrerita y la brocha 101, la Lux Powder de Zoeva que me encanta como colorete hoy voy a utilizar el Pocket Ball bueno, es Bene Tint veréis, es que me voy a la peluquería ahora y no quiero ponerme base de maquillaje porque al final acabo luego con todo el rodel este blanco de que me ha lava la cara entonces quiero que sea lo más light posible pero los ojos sí que quiero que estén más intensos por eso ni base ni nada de eso y este colorete que aguanta lo que le echen lo voy a difuminar con la brocha Pro 33 de Makeup Forever de Makeup Forever, ¿no? de Burlesque son unas horas un poco malas ahora mismo y lo que hago es aplicar tres rayitas y difuminar rápido que esto se seca echando leches y es lo mismo que voy a utilizar también en los labios del centro hacia el exterior es como lo utilizo dejo que se seque y aplico el gloss que viene por el otro lado como iluminador otro también muy resistente el High Beam de Benefit también os voy a dejar en la caja de información un enlace que escribí un post sobre iluminadores y bueno pues así veis también un swatch de este por si os apetece echar un vistazo este igual este aplico como tres rayitas en el alto del pómulo y difumino directamente dando toquecitos con el dedo este es que aguanta muchísimo entonces se que se va a quedar ahí quieto y ya estaría este sería el maquillaje de hoy como lo subí a Instagram y os gustó pues aquí está el vídeo hoy como veis queda muy bonito porque es un ahumado como bastante intenso pero ese toque azul justo en el centro pues le da como otra cosa como que le cambia un poco y la cara pues ya veis así está un poco con mis manchas y mis rojeces y estas cosas pero bueno es que no me quería poner base así que nada espero que os haya gustado el maquillaje de ojos y nos vemos en el próximo vídeo chao chao